Llega el mes de enero de 2018 y con ello se abre la ventana del mercado invernal de fichajes en las diferentes ligas españolas, entre ellas la segunda división B. Desde hoy 2 de agosto y hasta el 31 todos los clubes que lo deseen y que estén al día con sus futbolistas podrán acudir a dicho mercado, entre ellos un recreativo de Huelva, eso sí que tendrá que solucionar unas deudas anteriores por valor aproximado de 12.000 euros con futbolistas de anteriores campañas y del actual que han denunciado al club como Miguelito, Ernesto y Antonio Domínguez para poder realizar incorporaciones en este mes de enero. Las pretensiones de la dirección deportiva del Recre son claras, el fichaje de un tercer delantero que se complemente con Gorka y con Boris y que aporte gol al equipo y la de un lateral zurdo que aporte competitividad a una posición descompensada en la plantilla. Pero para que haya entradas debe haber salidas ya que día de hoy el Recre solo cuenta con una ficha sub-23 libre y tendrá que dar bajas para poder incorporar a nuevos futbolistas. El punto hambrieno Antonio Domínguez, sin sitio en el actual plantel, ya ha comunicado al club su deseo de salir y todo apunta que será el primero en que se desvincule de la entidad en próximas semanas, aunque no se descarta que otros jugadores como Casado o Carlos Calvo también cambien de destino. Enero ya está aquí y el Recre, después de dos años sin poder firmar por impago a jugadores, podrá acudir al mercado invernal, aunque ya veremos los movimientos que haga si llegan a producirse.